Hemosamente nos perjudicó el hombre menos, pero bueno, igual el equipo mantuvo y es lástima que llegó Gardona porque teníamos un buen ritmo para poder hacer el empate y el gane. ¿Qué es tu rendimiento? ¿Qué nos puedes decir? No, tranquilo, no es nada fácil esa vez entrar así después de tres días de fiebre y todo, pero bueno, son cosas que hay que adaptarse después a la hora de volver a iniciar. ¿Del rival de Motagua qué nos puedes opinar? No, nada, o sea, no demostraron nada, tranquilo, el árbitro le regaló en pocas palabras el gane porque Junior Isaguirre en la primera etapa tiene que por fuerza salir expulsado, ¿no? Aparte la ley dice con ventaja gol tiene que salir expulsado sobre todo, no se trata de último hombre, él dice que era muy distante, que es muy distante, si lastimosamente nos perjudica a veces y después en una falta que el jugador adelanta la pelota y Gardona llega y no le pega la gran patada, sino que medio lo toca, pero tampoco es para tanto, lastimosamente los árbitros aquí en Honduras tienen mucho que aprender y por eso es que no pueden llegar ni a mundiales juveniles, no digamos a mundiales mayores. Bueno, gracias a Rambo, ya lo han escuchado ustedes con esas declaraciones, voy a hablar con Kevin López que ha marcado el segundo gol del partido y que obviamente pues se encuentra muy feliz. Kevin, marcaste el segundo gol del partido, cuéntanos un poco cómo fue esa acción que se dio con un compañero que también hoy tuvo la oportunidad de estar en el partido. Sí, primeramente, bueno, le doy las gracias a Dios, verdad, por esta linda oportunidad y, no, bueno, y gracias a mi compañero, yo me he adoptado y me tuve la convicción y la fe en Dios que podía meterla y gracias a Dios me ha dado un bonito gol y, y nada, ahora sigo trabajando con siempre los pies en la tierra y con humildad siempre. ¿Cómo tomas esta apuesta de Diego Vázquez por varios jóvenes valores, entre ellos tú? No, muy bien, muy bien, ellos le están dando la confianza y ya somos dos jóvenes adentro de los 11 y, no, y supimos responderle ahora a trabajar, verdad, y siempre con la mira en alto y siempre en la tierra.